Advertencia, el siguiente video no es para niños pequeños. Este video va dirigido a personas de 13 años para arriba. En el capítulo anterior de Llamas del Tiempo y el Espacio... ¡Ay, disculpa amigo! Corre lo más rápido que puedas, Paco. Criaturas terrícolas, identifíquense o serán exterminadas. Se los repito, identifíquense o serán exterminadas por el poder extraordinario de los Daleks. Oye mira guaco, es un bote de basura que habla. Sí, parece que es muy moderno, seguro que debe ser japonés. Identifíquense. Pues yo soy Paco. Y yo me llamo John Etienne Hendricks en Strauss-Takir. Aléjese, aléjese. Los Daleks no toleraremos esta falta de respeto. Identifíquese o será exterminado. Es la última advertencia. Te he capturado. Con mi sensor y sangre, ¿qué clase de criatura eres? Pues nunca había visto a un bote de basura peleando contra un parásito. Es extraño, mis archivos no tienen información sobre esta especie. Sin embargo, detecto un nivel de inteligencia muy básico. Acompañado de emisión de feromonas. Característico de una criatura que forma parte de una colmena. Exoesqueleto hecho de silicio polarizado con alguna clase de ácido en vez de sangre. Criatura inferior. Tus torpes ataques y tu ácido no son rivales para mi carcasa. Mira Paco, el parásito escupe. Pues en eso se parece a las llamas. Este espécimen tiene una gran hostilidad y una alta capacidad para exterminar a otras especies. Ya decía yo que los parásitos no son muy confiables. No necesitamos competencia de una especie como esta. Acción a llevar a cabo. Exterminar. Mi misión está dañada. No puedo ver. No puedo ver. Exterminar. Exterminar. Cuidado señor bote de basura. Si dije aquí podría lastimar a alguien. Exterminar. Misión restaurada. No hay escapatoria de los dadex. Exterminar. Pues es un bote de basura muy agresivo, ¿verdad? Ahora ustedes, identifiquense o serán exterminados. Oye amigo, ¿eso que llevas ahí es un destapacaños? Es perfecto. Pues el inodoro de la casa del rancho de mi primo Jacinto anda algo obstruido. Y es que las personas insisten en echarle papel en vez de usar un bote de basura. Tal vez podrías ir y destaparlo. Sería de gran ayuda. Silencio. Yo mismo mediré tu inteligencia. Oye amigo, eso no se ve muy higiénico. No es muy decente ir por ahí poniéndole destapacaños a la gente en la boca. Análisis completo. Mamífero artiodáctilo. Familia camelidae. Especie lama glama. Conocido como llama. Oye, ¿al menos estaba desinfectada esa cosa? La información de este cerebro me resulta completamente inútil. Oye, está bien que Paco no es muy brillante. Pero tampoco es para tanto. Él sabe algunas cosas. Más información inútil. Ustedes son unas formas de vida primitivas totalmente intrascendentes. No vale la pena perder el valioso tiempo de los Daleks con ustedes. Amigo, eso es un poco ofensivo. Los Daleks llevaremos a cabo nuestro plan de conquista antes de que llegue el doctor. Oye Paco, pues es un bote de basura muy extraño. Sí, en mis tiempos los botes de basura eran más respetuosos, más silenciosos. Y no andaban con planes de conquistar al mundo. Tienes razón. Me pregunto de dónde salió. Al menos esta noche tan loca ya está acabando. Vamos Paco. Busquemos algún riachuelo para quitarnos ese sabor a destapacaños. Suscríbanse a Toby Animados y activen la campana de notificación. De lo contrario, serán exterminados por los Daleks. ¡Exterminar!